Vigilante Podcast Despierta Vigilante, estas son las noticias que debes saber para arrancar Bieninformado la mañana. María Barreto lidera nuevo equipo especial de la Fiscalía contra la corrupción del poder. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder que será liderado por la Fiscal Superior Coordinadora Marita Barreto Rivera, que investigará a dedicación exclusiva a quienes hubieran cometido delitos de corrupción y otros vínculos al ejercicio del poder obtenidos por elección popular o designación. El equipo estará integrado por nueve fiscales, dos superiores y siete provinciales, entre ellos los fiscales provinciales Hans Alberto Aguirre Huataco y Raúl Martínez Guamán. Entre los casos más importantes que llevó la fiscal Barreto fue el de la red orellana, que corrompía a funcionarios para hacerse de terrenos de manera ilegal. Gobierno ofrece a transportistas subsidiar los peajes y el diésel. Los gremios de transportistas en Lima anunciaron que levantarán el paro que iniciaron el último lunes, pese a que la medida sigue en provincias. Esto, luego de que se llegara a un acuerdo con el Ejecutivo, que les ofreció dos medidas que se aplicarán para el transporte de carga e interprovincial. Estas medidas son la devolución del 70% del impuesto selectivo al consumo aplicable al combustible diésel desde agosto de este año hasta diciembre de 2025, además de un subsidio económico temporal por cuatro meses del 40% del monto de los peajes. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la devolución del ISC tendría un costo anual de 200 millones de soles y el subsidio a los peajes otros 200 millones de soles más. Alfredo Torne, exministro de Economía, puso en duda su efectividad porque se subsidia a la empresa directamente y este beneficio podría no llegar al consumidor final. Tres de los principales hospitales de salud, el Edgardo Revagliati, el Guillermo Almenara y Alberto Sabogal están desabastecidos de 59 medicamentos oncológicos y además tienen un stock crítico de otros 41 fármacos de este tipo, cuya cantidad solo podrá cubrir una demanda de consumo de hasta dos meses, lo que afecta la oportunidad y calidad del tratamiento de los pacientes con cáncer del Seguro Social, situación que ya la Defensoría del Pueblo ha advertido. Esta información se conoce tras el informe emitido por la Contraloría, que realizó una orientación de oficio que comprende el periodo del 20 al 30 de mayo de 2022. En el referido documento también se detalla que el 14 de junio pasado, el cuestionado presidente de Salud, Alegre Raúl Fonseca, fue alertado de la situación y se le solicitó un informe con las medidas preventivas o correctivas frente a la situación adversa. Vigilante.pe consultó al órgano de control sobre si el jefe del Seguro Social respondió a su requerimiento, pero detallaron que hasta la fecha la entidad no ha respondido al informe de la Contraloría. Dina Boluarte presenta argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para anular acusación constitucional en su contra. La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, pretende que la justicia supranacional evite que el Congreso peruano continúe con el proceso de acusación constitucional en curso en su contra. Esto, tras conocerse el informe de la Contraloría, que evidenció que realizó gestiones de intereses privados a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya ejercía como funcionaria pública. Según el órgano de control, Boluarte infringió el artículo 126 de la Constitución Política, que señala que los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de las empresas ni asociaciones privadas. En el documento enviado por el abogado de Boluarte, Alberto Tarola, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicita formalmente que se anule el procedimiento y que se tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de su cliente frente a la amenaza de suspenderla, destituirla e inhabilitarla de la fusión pública, y que se adopte una determinación rápida que garantice sus derechos a la participación política. Mariano González juramentó como el sexto ministro del Interior en 11 meses de gestión de Pedro Castillo. El abogado Mariano González Fernández se convirtió este lunes en el sexto ministro del Interior del Gobierno de Pedro Castillo en tan solo 11 meses de gestión. El nuevo titular del sector asume la cartera más inestable del gabinete en reemplazo de Dimitris Zenmache, quien apenas duró cinco semanas en el cargo y fue censurado por el Congreso tras la fuga del exministro Juan Silva, pieza clave en la trama de corrupción que implica al mandatario. En lo que va del gobierno, todo apunta que el Ministerio del Interior fue el brazo político del Ejecutivo para blindar al presidente y su entorno vinculado a graves denuncias de corrupción. Así que ese será su mayor reto, recuperar la confianza de la policía, la cual es cuestionada por la infructuosa búsqueda de Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. ¡Gracias!